tú quieres. Bueno. Pero está bien. Señores, vamos, vamos. ¿Cuál salario? Ah, bueno, está bien. No, pero si usted tiene la fórmula de la guatilla. ¿Cuál salario, señor? Si usted tiene la fórmula de la guatilla, vaya y coja a usted la economía y diríjala. Es fácil, y aquí es fácil. Y usted ahí yo le doy su leñazo al gobierno pero hay temas en lo que, ¿verdad? No es tan fácil. Bueno, señores, miren, tenemos otra interesante conversación. Un amigo de todos nosotros y una persona muy prestante y honorable de la sociedad nos acompaña. Hay una corriente ya también en ese partido. El señor Edi Olivares. Vamos a recibirlo con un aplauso. Yo soy olivarista. Al magistrado. Yo soy miembro de esa corriente. Eso dice un tato el que viene aquí de Jesús. No, negativo. Soy olivarista. Euclidista era ayer. Es una honra. Es una honra. Yo soy olivarista. Yo le digo. Al magistrado. Es un hombre que cuando dice algo lo sostiene y eso es así. Gracias. Es un cariño especial además. Entonces hay una honra, magistrado. ¿Él? Yo la estoy conversando. Yo la estoy conversando. No, no. ¿Están escuchando allá abajo? No, no, no. ¿Qué importa que escuches? Porque hay mucho cariño. Ah, bueno. Magistrado, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Para mí un placer. Contentísimo de estar aquí con ustedes. Usted ya pasa. Y me siento muy orgulloso porque este es un equipo de mucha calidad. Gracias, magistrado. Aquí ustedes recuerdan la combinación perfecta. La salsa. Sí, claro. Sí. Entonces aquí está la combinación perfecta en las radios. Gracias. Gracias, magistrado. Gracias. Completo. Magistrado, vamos a hablar de muchos temas. Hace unas semanas atrás hubo un debate en el país sobre unos aprestos de una modificación constitucional sobre todo desde el gobierno impulsada con la explicación de que para lograr la independencia real del Ministerio Público se necesitaba una modificación constitucional. El gobierno llevó eso al CES. Los partidos de oposición se cerraron tajantemente a eso. Se retiraron de la mesa de negociación en cuanto a ese tema. Hubo informaciones de que hubo algunos acercamientos incluso por parte del PLD tratando de conseguir esa modificación. Pero los partidos de oposición señalaban de que primero no es necesaria la modificación para lograr esa supuesta independencia del Ministerio Público. pero también decían que el gobierno detrás de esa coartada lo que buscaba era bajar los umbrales electorales de primera vuelta eliminar la segunda una serie de cosas es lo que ha planteado la oposición. Ahora con su experiencia en materia electoral y su experiencia política ¿cómo valora usted ese intento que todavía sigue activo? Ayer Antoleano volvió y dijo del tema de la modificación constitucional ¿es este el momento adecuado con la convulsión social que hay en este momento económica para embarcarse en un proyecto de modificación constitucional? Bueno ya el presidente compañero Luis Abinader dejó claro que para impulsar o hacer efectiva una reforma constitucional es necesario es necesario que exista un consenso entre las fuerzas políticas el liderazgo político y la sociedad en sentido general una reforma requiere un proceso de convencimiento de la ciudadanía a través de sus principales representantes que son los legisladores por un lado que en caso de una asamblea revisora se convierten entonces en los constituyentes y además eso debe estar precedido de un consenso con el liderazgo político que son los que tienen asambleístas para hacer la reforma y por supuesto la opinión pública tiene que estar perfectamente sintonizada con esos propósitos ya Luis dijo que solo en una en un ambiente como ese y es lo correcto se puede hacer la reforma la desde su programa de gobierno el presidente planteó la posibilidad de una reforma para ser mucho más independiente el ministerio público y la justicia es algo en lo que él cree y ha pretendido cumplir con el electorado en cuanto a esa promesa por supuesto en la medida en que sea posible nadie está obligado a lo imposible si no es posible la reforma entonces ya él hizo el esfuerzo para para cumplir con ese esa promesa y algo en lo que sin lugar a dudas él cree yo pienso que es importante en algún momento crear un mecanismo que requerirá de toda manera la reforma constitucional para la persecución de la corrupción me refiero a la persecución de la corrupción hay diferentes fórmulas en los Estados Unidos por ejemplo se eligen fiscales especiales para para casos políticos que por supuesto siempre son lo que es en el medio en el que se generan los actos de corrupción administrativa y están los fiscales anticorrupción también que son independientes del propio ministerio de justicia o de la procuraduría general de la república en ese sentido si pienso que es un tema hacia el futuro independientemente de si es la procuraduría completa o si es la posibilidad de crear un organismo anticorrupción que al final es el propósito pero en lo que realmente nunca se discutió en el partido es el tema de cambiar el porcentaje para el balotaje eso nunca se ha planteado eso fue un invento del presidente Fernández y el partido de la liberación dominicana para justificar retirarse de la discusión sobre la reforma constitucional fue una justificación pero eso nunca se ha planteado ni tampoco ocurriría ese tiempo y ese estilo que caracterizó el gobierno de 16 años consecutivos de hegemonía política del partido de la liberación dominicana no se aplica en este tiempo eso es eso es propio del partido de la liberación dominicana del balaguerismo de la alianza que se produjo a raíz de la de la crisis que generó el fraude del 94 entre el partido reformista y el partido de la liberación dominicana dominicana quien propuso cambiar el acuerdo al que se había llegado en el pacto por la democracia de un 45% como umbral para el balotaje fue el partido de la liberación dominicana ni siquiera fue el partido reformista el partido de la liberación dominicana un partido que se había reducido mucho después de las elecciones del 90 entonces tenía como único mecanismo para jugar un papel importante y poder colarse como ocurrió colocar un umbral del 50 al que era difícil que el doctor Peña Gómez llegara y entonces generar una negociación en la que ellos aunque no quedaran en segundo lugar como no hubiesen quedado si Balaguer no hubiese decidido hacer perder a Jacinto Peinado entonces no tenían ninguna posibilidad el destino lo que ha ocurrido en el país o lo que ocurrió a partir del 96 fue producto precisamente del balotaje por eso es que ellos le dan esa importancia sin ese balotaje en un 50 si hubiese sido un 45 el presidente hubiera sido Peña Gómez y la historia hubiera sido otra y el partido de la liberación dominicana hubiese tenido otro espacio en la historia no hubiese sido presidente Leónel Fernández ni el PLD hubiera durado después de 16 años en el poder de modo que es un tema que ellos saben lo que ha implicado pero que nunca se utilizaría ese tipo de maniobra en un congreso encabezado por el partido revolucionario moderno bajo el liderazgo del compañero Luis Abinader eso nunca ocurriría magistrado mire yo sé que usted es un hombre altamente prudente usted sabe que yo le tengo un cariño especial y un gran respeto es recíproco en honor a ese cariño yo quiero ver si usted me puede responder esta pregunta lo más sincero que usted pueda oiga bien nosotros tenemos aquí todos estamos convencidos de que las cosas tienen que mejorar hemos estado avanzando dentro de las dificultades todos que los dominicanos queremos lo mejor para nuestro país ahora nosotros tenemos una condición tripartita que es una condición maldita magistrado primero un sistema presidencialista en un país sin ningún tipo de educación segundo tenemos una condición de país altamente pobre y por último la gente dice democracia yo estoy convencido de que vivimos en flanca o clocracia en este país la gente sabe cero mata cero de política y opina de eso pero la gente vota y la gente cree que eso es democracia todo eso genera una anaciclosis del propio sistema usted que estuvo en la junta magistrado y sabe perfectamente todos los intereses que ahí llegan sobre todo ahí usted cree que hay posibilidad magistrado de que todas esas propuestas cosas la lucha contra la corrupción hay posibilidad de que este país esté preparado para eso realmente para que uno se levante un día y diga mira porque yo siempre pongo el ejemplo de Colombia hace 30 años Colombia ustedes pasaban un pasaporte en un counter y de una vez lo llamaban para el cual dijo usted venga acá usted era militarmente sospechoso y les revisaban y Colombia tiene hoy uno de los sistemas electorales más desarrollados que hay en América Latina y hoy con todas las dificultades tenemos esa posibilidad magistrado nosotros usted que estuvo ahí sabe que quiso hacer cosas y diga no no fulano no quiere tal cosa podemos soñar con eso magistrado o no hay posibilidad de eso realmente aquí yo pienso que sí que existe una posibilidad de generar esos cambios en el país en el caso por ejemplo de Colombia que a partir del Bogotazo entró en una verdadera guerra y luego el narcotráfico y el pueblo Pablo Comal hizo lo que yo le agarré una combinación terrible entre los primeros los ejércitos populares que luchaban contra el viejo régimen que venció y se mantuvo el resultado de las elecciones del domingo tiene mucho que ver con eso un país profundamente conservador un bipartidismo liberales y conservadores y el cansancio del pueblo colombiano que fue una democracia ha sido una democracia muy estable aún en medio en los peores tiempos de la guerra y luego en medio de los atentados de Pablo Escobar y los otros cárteles no sólo él aún así se celebraban elecciones pero cada país tiene su propia cada democracia tiene su origen y su cultura y por eso las fórmulas en lo que tiene que ver con los sistemas electorales y democracia no funcionan igual en cada país entonces nosotros que tenemos un profundo complejo de Huacanagarí tenemos que entender en todos los sentidos que nosotros tenemos nuestras propias particularidades nuestra cultura democrática y que cada vez que se trae una formulita o se hacen copy pay para hacer una invencidad de leyes usted está buscando una medicina que no va a funcionar en el organismo especial especial del país entonces aquí es fácil venir para el tema de inseguridad una fórmula de tal país el plan Guiliani por ejemplo no todos porque el PLD trajo fórmulas similares igual traemos lo que pasó en Colombia señor lo que pasó en Colombia el proceso colombiano es de Colombia con una particularidad que no ocurre con nosotros y así sucesivamente o sea soluciones enlatadas soluciones enlatadas no funcionan usted tiene que ser creativo cada país tiene que crear sus realidades porque en democracia cada uno tiene su particularidad por ejemplo yo fui yo que fui observador en procesos electorales he sido en casi en todos los países de América Latina y en Estados Unidos algunos países de Europa un día yo estaba en yo fui a varias observaciones en Bolivia ustedes saben quién es que maneja la cédula de identidad electoral en Bolivia la iglesia la policía la policía y allá en Bolivia eso es absolutamente normal lo extraño sería que entonces la manejara otra institución que no fuera la policía entonces ¿sabe quién reparte en Argentina toda la logística electoral? ¿quién se encarga de repartirla? la fuerza armada hay un general de la fuerza armada que es el que se designa para esa tarea los militares manejan la logística toda esta cosa y en un país como Argentina con un territorio tan vasto y tan diverso entonces para repartir esa logística y llegar a cada lugar implica un manejo entonces ¿quién lo reparte? la fuerza armada eso es algo normal ahora imagínate tú aquí que se decida que sea la fuerza armada la que se encargue ¿qué ocurriría? ¿quién se lo imaginaría si ni siquiera asimila aquí la posibilidad de que los militares voten ni siquiera eso entonces eso es porque cada democracia tiene su particularidad y usted lo que tiene que hacer es mejorarla siempre pero acorde con lo suyo porque cada uno funciona en Suiza el sistema suizo es distinto a prácticamente todos los sistemas porque es una democracia de consulta en la que hay una consulta al cuerpo electoral toda la semana entonces cada y un gobierno que se rota en el que el que lo encabeza cada cada año lo encabeza una persona distinta entonces eso le funciona a ellos le ha funcionado muy bien probablemente no funcionaría aquí no funcionaría en los demás países ¿por qué? porque cada país tiene su particularidad yo pienso es una pregunta muy importante que hasta que nosotros no decidamos asumir nuestra propia realidad y y fortalecer la construcción de nuestra democracia desde nuestra realidad conforme a lo que a nosotros nos interesa entonces será muy difícil pero sí el país tiene que avanzar y ha avanzado hemos avanzado esa es la verdad pero tenemos que avanzar mucho más vamos a entrar al tema electoral en días recientes usted hacía unas declaraciones considerando que era necesario modificar la ley 1519 del régimen electoral y también la 3318 que rige el tema de las organizaciones políticas también usted ahí hablaba que no está de acuerdo con algunas propuestas que se han hecho desde la junta central electoral hay que recordar que estas leyes fueron como que a la carrera en medio de un proceso electoral entonces no teme usted que pase lo mismo porque tenemos días hablando de la necesidad de modificar estas leyes pero estamos frente casi a un proceso electoral ya la campaña está arrancada ya está ahí la campaña entonces entramos de nuevo en el debate de modificar estas leyes y cuando viene a ver pasa lo mismo que la vamos a zancochar y va a quedar con falencias y vamos a hablar otra vez de modificar esa es la clave ahí está la respuesta que las leyes electorales deben modificarse cualquier tipo de ley política antes de que inicie la competencia o de que se den los primeros pasos hacia las elecciones entonces que es lo que se aconseja siempre que se haga en el primer año después de las elecciones que todavía en ese tiempo los partidos están reorganizándose ellos no tienen tienen la cabeza fría si todo está frío los intereses particulares a lo interno de los partidos no han empezado a confrontarse entonces eso es lo ideal si usted no lo hizo por ejemplo si esta reforma no se hace antes de durante la 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 actual legislatura entonces va a ser muy difícil y como usted señalaba se va a hacer en un ambiente inadecuado para hacer reforma la razón de los defectos de la ley 3318 fue que se hizo ya cuando se estaba desarrollando en los hechos la pre-campaña entonces cada líder mandaba su texto conforme a lo que le interesa algunos trajeron faltas ortográficas porque andaban con el esto es lo que le interesa entonces cuando vino la la reforma de la 1519 ya estábamos en la campaña electoral entonces había que hacerla porque si ese fin de semana no se aprobaba ya no se iba a aprobar entonces o ustedes se ponen en eso para que la aprueben ese fin de semana le dijeron a la oposición porque recuerden que el control total del congreso lo tenía el PLD o ustedes o se decide ahora o vamos con la con la ley anterior y entonces se hizo a esa velocidad y como era como es natural que ocurra cuando usted improvisa algo y cuando no lo revisa y lo revisa sale mal salió con mucho salió mal claro hay que decirlo tanto la ley 3318 como la 1519 son significaron avances esa es la verdad entonces ahora hay que hay que mejorarla pero hay que procurar que eso se haga en la actual legislatura la junta ya hizo lo correcto pasó su proyecto a donde tenía que pasarlo al poder legislativo que son los que hacen las leyes entonces la junta tiene que concentrarse en el montaje de las elecciones que pasa primero por la celebración de las elecciones internas de los partidos políticos y en la que por mandato de la ley ellos tienen que participar y ellos en la propuesta ellos quieren desvincularse de los procesos internos sí pero esa es una actitud eso manda un mal mensaje porque envía el mensaje fue poco prudente de parte de ellos que lo hicieran porque el mensaje que envía la gente puede creer aunque yo sé que no es así que lo que se trata es de administrar el proceso y el organismo con el menor esfuerzo sacar el cuerpo como este es un esto es complejo para que eso no me afecte entonces yo no voy a a organizar el proceso yo recuerdo cuando yo estaba en la junta parte de las razones yo siempre sometía un proyecto de reglamento para que fiscalizáramos los procesos internos y entonces siempre rehuían y decían vamos a buscarnos nosotros ese ese lío entonces la la verdad es que el cargo se asume con las atribuciones que tiene entonces lo correcto es y es lo que viendo el lío que pasó en el 19 en el PLD ellos quieren dejar eso a los partidos y salir de eso y los sillazos entonces ellos de cara al próximo proceso ellos no quieren vincularse a los líos de los partidos bueno lo que pasa es que en los procesos que organiza el órgano electoral nunca ha habido sillazo porque precisamente lo que los partidos necesitan es un árbitro un árbitro un tercero imparcial entonces ¿por qué? porque los partidos ya no tienen figuras que que garanticen la credibilidad de esos procesos antes buscaban a los honorables figuras honorables entonces además eso no puede ser hay que institucionalizar el país son las instituciones no no exclusivamente el individuo entonces ¿qué ocurre? que eso no se va a aprobar en el Congreso los partidos que son los que tienen legisladores hacen las leyes liderazgo no está de acuerdo con eso y y la Junta va a seguir bueno participando en los procesos de modo que pero lo más importante es que la Junta entendió la situación y yo le había planteado que era importante que que sacaran ese tema del órgano electoral de la reforma para que no hubiera una distracción que lo sacara de del espacio que ellos no deben abandonar nunca que es el del montaje de las elecciones ¿por qué? porque ese sí no tiene posibilidad de aplazamiento de plazo tú tienes que hacer un cronograma un cronograma regresivo que debe contener los plazos legales los plazos reglamentarios que establece la Junta Central Electoral y el plazo fatal el plazo final el plazo supremo que es el plazo constitucional que establece la fecha en la que se celebran las elecciones entonces en ese sentido ese cronograma tiene que funcionar como un reloj suizo de modo que cada uno de los plazos deben ser cumplidos y para eso el órgano electoral tiene que concentrarse en el montaje de las elecciones caramba es una pena que nos hayamos negado la oportunidad de tener un presidente de la Junta de su categoría yo lo dije públicamente yo me arrepiento pero vamos al tema político de inmediato ya usted asumió la posición allá en el partido ya estamos para hacerle la pregunta todavía le quiere mandar a los compañeros no lo que le quiere ir sobre todo los de la Bahía lo que le quiero preguntar es lo siguiente magistrado el próximo domingo el partido a la fuerza del pueblo que lidera el doctor Leonel Fernández presidente tres veces único dominicano vivo que tiene esa presea amigo suyo tiene un anuncio por ahí un desafío electoral al gobierno diez partidos del sistema que presuntamente se van a juramentar apoyándole y que está haciendo el PRM y que está haciendo Palacio dígaselo al país mire eso del domingo mire lo que pasa eso eso tiene un efecto propaganda fíjese que usted lo está diciendo que no deja de ser importante en política usted lo sabe claro la propaganda genera percepción pero si no está bien sustentada entonces genera despercepción ok entonces que ocurre que la miren la ley orgánica del régimen electoral establece los plazos para las alianzas usted no puede hacer planteamiento de alianza 26 meses antes de las elecciones bueno menos porque es en febrero es en febrero entonces estamos hablando de 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 uno 15 meses antes 16 meses antes de las elecciones eso no tiene sentido la ley establece que las alianzas deben realizarse en un plazo determinado seis meses antes de las elecciones entonces de las que se lesiona que se trate por supuesto que las municipales son en febrero así es y las presidenciales y congresuales en el mes de mayo entonces no es tiempo de alianza no tiene ningún sentido ese planteamiento y además no es verdad que los partidos emergentes que son partidos todos presididos por veteranos en la materia van a hacer una alianza con con ningún partido mucho menos partido de oposición en este momento porque sería no tendría ningún sentido yo te puedo decir que no es verdad que el domingo se va a producir eso además déjame yo te prevenco que usted pronostica usted está diciendo que la vas a boicotear no 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 es boicotear es que no tiene sentido es que tú no puedes hacer oye que es lo que pasa ningún partido las alianzas implica negociación de cargos de elección popular etcétera entonces y el interés por supuesto del partido obtener una votación adecuada porque está el financiamiento público en lo informal cada partido escoge con el tiempo que considere a quien quiere apoyar es que sería antipolítico para un partido anunciar una alianza a casi dos años de las elecciones eso no tiene sentido y si lo anuncian te voy a decir lo siguiente dígaselo al país corre el riesgo de quien acuerde de que haya en el proceso un desmonte un desmonte entonces no tiene no tiene es que no tiene sentido porque la lógica de las alianzas en el país fíjate lo que pasa si da tiempo brevemente para explicarlo el tema de las alianzas las alianzas en nuestro país se hacen para las elecciones son distintas de la coyuntura pero para las elecciones para el voto para el día del voto las alianzas en los sistemas parlamentarios que es donde juegan el papel más importante se hacen después de las elecciones porque las alianzas en el sistema parlamentario son para gobernar para hacer gobierno y se hacen con los partidos que tienen parlamentarios entonces que es la clave aquí la alianza se hace para obtener una cantidad de votos que aporta y se hace antes de las elecciones ahora que ocurre la propia ley electoral establece que tan pronto finaliza un proceso electoral termina la alianza efectivamente se deshace la alianza entonces en ese sentido ningún partido o muy poco lo hacen hay partidos que ya están definidos que son aliados por naturaleza tú dices josefrán apoyar a leonel es un asunto de formalidad de formalidad natural entonces son aliados ahora hay otros que no ¿cuáles usted cree que no van? sorriyaosuna usted cree que va el domingo apoyar a leonel no 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 Ismael Reyes lo que pasa es que yo no sé quiénes van y quiénes no van el análisis no importa el análisis que yo estoy haciendo es el análisis de cómo funciona la política de la lógica política el que hace un acuerdo a dos años de las elecciones sea quien sea en la circunstancia que sea está jugando a la antipolítica no tiene ningún sentido aunque lo haga con el propio partido de gobierno no tiene sentido anunciarlo de modo que eso me parece a mí que es parte de una propaganda pero vamos a ver algo el juego de amagar y no dar pero vamos a ver ¿tú crees que es verdad que van a aparecer diez partidos que a dos años de las elecciones se van a comprometer magistrado eso no tiene sentido toda la razón yo hace dos meses si eso ocurre si eso ocurre yo ando perdido en la política yo no comprendo la política ni si eso ocurre ahora usted tiene toda la razón eso es el deber ser lo que la política lógica manda ¿verdad? lo que usted ha planteado aquí ahora ellos están anunciando su acto y la invitación está ahí yo lo tengo aquí me la mando el golo entonces ayer Rubén Maldonado me manda Rubén Maldonado en el congreso me envía no no el domingo me envía el video donde hayan diez partidos firmando usted los reta a que lo lleven por ejemplo es que tiene razón porque ya es que la lógica es la lógica es la lógica magistrado es la lógica como usted ha explicado brillantemente usted es muy hábil es la lógica pero yo dije hace dos meses ahí cuando Lionel anunció eso en Miami que si el gobierno permitía eso que si el gobierno permitía eso era porque no tenía político porque desde el punto de vista político usted lo ha explicado brillante es una loquera eso es de tiempo eso es irracional eso es ilógico nadie se va a comprometer dos años antes sin saber cómo va a tener escenario de cara a un proceso nadie negocia así y más con un presidente con una relación asegurada déjeme decirlo ahora ni siquiera para que ustedes sepan ni siquiera en los 16 años de gobierno del partido de la liberación dominicana se convocaba una actividad para anunciar dos años antes pero oiga esta oiga esta que yo le tengo a usted oiga esta que yo le tengo a usted esa es la que Elvin tiene la inquietud de esos 10 partidos que Lionel está anunciando hubo 7 que se acercaron al presidente y negociaron con Paliz y negociaron con ellos pues yo lo sé no es verdad eso no es verdad eso no es verdad no hay negociación hubo acercamiento porque usted vio a Sorrilla Marisa que salió a promover la relación hace meses y después se agacharon y están desmontados y me dicen a mí me dicen ellos lo que estaban negociando eso que después que ellos tenían los partidos ya decidieron mantenerse ahí el presidente para cuando él decidiera para cuando él decidiera quizá no ahora pero alineadito llaman al interlocutor de la reunión que lo ha mandado a amarrar a los otros dicen están aquí los 10 están aquí hoy lo que le ha dicho el político magistrado es que sí que todo se puede pero para cumplirle del 24 al 28 que no hagan cocote con puesto ahora eso fue lo que desmotivó y ahora andan por donde leonés esas son especulaciones los presidentes de esos partidos que me dijeron eso son unos mentirosos nosotros cada cosa tiene su tiempo el tiempo de las alianzas no ha llegado el tiempo de las alianzas como yo le digo eso es lo mismo magistrado tú estás diciendo con otra palabra magistrado tú estás diciendo lo mismo que él pero con otra palabra ese fin de semana está interesante porque los perremedistas apuestan a que esa actividad no va el magistrado el magistrado hasta digo aquí me manden el video como quien dice eso no se va a producir eso está pagado y si eso lo que yo y si no se le devuelven después yo le digo a ustedes yo le digo a ustedes que eso para nosotros la cultura de las alianzas en este país la la estableció dentro del criterio moderno la estableció el doctor José Francisco Peñagó con esa declaración esa nota de prensa va a salir en los periódicos me mandan el video del domingo la que ocurre las alianzas las las estableció las alianzas más trascendentes del país fue el doctor Peñagómez las alianzas políticas de modo que nosotros tenemos una cultura de alianza cuando el PLD Leonel Fernández Danilo Medina le dieron el valor a las alianzas y de alguna manera el propio Balaguer fue a partir de lo que hizo Peñagómez el acuerdo de Santiago y todas estas cosas que es el acuerdo más emblemático luego el acuerdo de Santo Domingo entonces el PLD luego empezó a participar en alianzas a ese nivel de modo que nosotros tenemos una cultura de alianza y valoramos la importancia de las alianzas así es pero todo tiene su tiempo pero dígale de nuevo hay algo que me preocupa magistrado los partidos van el domingo se quede magistrado magistrado yo estoy preocupado desde la lógica política es un antisentismo oye el PRM esos actos son muy caros hay magistrado oigan esto que este si es el tema si señor el PRM eh no tiene ningún tipo de preocupación ni de desesperación en relación con el tema de las alianzas cada paso que damos lo hacemos dentro del contexto del proceso del momento del momento nosotros estamos ahora en el proceso de conclusión de nuestro nuestras elecciones internas así es al concluir ya tenemos los dirigentes que va a encabezar el partido en todos los niveles y territoriales eh hasta el año dos mil veinti eso espera espera que te voy a hacer una pregunta usted la va a hacer una pregunta de modo que ya ya a partir de a partir de ese momento estamos preparados eh para para ir a la convención interna para elegir los candidatos y después para retener el poder en la elección del grupo modo que nosotros tenemos un cronograma un cronograma de aquí a las elecciones eh primero eh municipales de febrero y ya planificado para las elecciones eh presidenciales y congresuales aquí en el prm no va a haber improvisación y en ese sentido eh no no nos conducimos no nos no nos conducimos conforme a a lo que hace en otro partido cada partido tiene que hacer lo que le corresponde de modo que ese tema del domingo ese no es un tema eh que nos preocupa a nosotros nosotros estamos haciendo los lo que nos corresponde Manuel le va a hacer la última pregunta pero hay un compañero nuestro que no está aquí hoy porque se comió un sushi anoche y se intoxicó que es de Lionel un Lionel oso enfermo enfermo no se le puede hablar de ese señor eso es como el Corán él me escribió aquí ahora pero bueno brillante brillante dice el señor Villanueva dígamele al magistrado un saludo para Villanueva dígamele al magistrado que compre un pañuelo ajá y empiece a llorar que después de la del domingo entonces viene en la dirigencia media del prm a nivel nacional y en la diápora que vienen para la no verdad es que nosotros miren hay que dejar controlen los impulsos señores hay que dejar claro hay que dejar claro el partido de la liberación dominicana y fuerza del pueblo vale decir el presidente Fernández están en este momento en una profunda competencia por ocupar el segundo lugar o por definir por definir definitivamente por definir quien cual va a ser el principal partido de oposición esa es una lucha entre el partido de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo no es una lucha de nosotros es una lucha de ellos nosotros estamos aquí tranquilo esperando a ver quien será el que ocupará el segundo la principalía en la oposición nosotros no tenemos para definir a ver a quien nosotros nosotros no tenemos oponentes favoritos porque porque aquí lo único que está claro es quien va a ganar las elecciones que es el partido revolucionario moderno y la otra competencia la gran competencia es por el segundo lugar entonces de modo que peleen ustedes lo del domingo es un tema es un tema fundamentalmente del PND y fuerza del pueblo magistrado usted sabe que yo no hablo mandarín y de esos partidos cuatro presidentes de esos partidos son amigos míos me han dicho lo siguiente eso no va pero déjame la pregunta esos cuatro presidentes de esos partidos me han dicho algo en mandarín yo no lo entiendo a ver si usted me puede ayudar ellos dicen leonel cumple que ellos quieren decir con eso magistrado con ese tema es que mire lo único espérese 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 el magistrado lo único que yo quiero dejar claro es que el partido revolucionario moderno lo estoy diciendo así el partido revolucionario moderno valora en su justa dimensión el rol que juegan los partidos emergentes y cada cual juega su rol dentro del sistema de partido y nosotros valoramos el rol para la democracia para el sistema de partido de cada uno de estos partidos eso para nosotros que es lo más importante que eso quede claro después que un evento de un partido un evento del otro eso ahora es de fuerza del pueblo mañana será del PLD y así pero esa es la competencia la lucha por el segundo lugar entre esos dos partidos por el segundo lugar ese no es nuestro eso ese no es un tema de nosotros gracias el magistrado de Bolivar el magistrado se ganó 10 titulares y todo el otro país prendía en candela vamos Isidro rumbo de la mañana